Todos unidos, formando un solo cuerpo, un cuerpo que en la Pascua nació. Miembros del Cristo, el sangre redimidos, y el supo de grito de Dios. Viene a nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo y el Padre creó. Vemos en fuerza, nos guía y alimenta esa pura grita de Dios. Vemos en fuerza, nos guía y alimenta esa pura grita de Dios. Vos para los colores, llenos entre las ojas, que sea peregrina de Dios.